¡Muñeca! 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 ¡Que yo no lo hago más! Me encontrarás en los brazos de otra arena Son diversiones que no valen nada ¡Muñeca! Yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y yo te juro que no lo hago más ¡Ay, mi muñeca! Y yo te juro que no lo hago más ¡Ay, mi muñeca! Perdóname Perdóname, 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 verás ¡Ay, mi muñeca! Yo no lo hago más Yo no lo hago más ¡Ay, mi muñeca! Perdóname, ven y ven, ven y ven, ven y ven ¡Ay, mi muñeca! Perdóname, perdóname, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Te quiero más que a mi vida, oye Más que a mi vida te quiero Pero más que a mi vida Porque sin ella me muero ¡Ay, mi muñeca! Perdóname, oye, su besito tú lo ves Ay, mi muñeca, no me abandone No, no, pero que no me abandone Mi muñeca, perdóname Muñeca, muñeca, muñeca Calambrito duro ¿Quién viene esa clave? Viene abusador Va, 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 va Aprovecha, abusador Todos los fraceros que griten ¡Guapo! ¡Guapo! ¡A vosotros! ¡Sentió esto! ¡Mira qué rico, mami! ¡Toma atenta! ¡Guau! ¡Guau! Salsa 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 ¿Por qué? ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Pedóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Mírame en acá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Que yo te quiero apretar! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Yo te voy a aburriñar! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Vamos aquí a gozar! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Vamos a tu pañón! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡Yo te quiero, te quiero de verdad! ¡Ay, perdóname, mamá! ¡La rumba, qué bonita! ¡Ay, perdóname, mamá! Vamos a cantar, vamos a gozar Vamos a cantar, vamos a cantar 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 Gracias. 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 Gracias.